Hoy voy a discutir un problema que, bueno, que llevo ya varios, algún tiempo trabajando y lo empecé cuando estaba yo en el Laboratorio de Imagen Médica y Neurología del Hospital Gregorio Marañón en Madrid, ¿cierto? Ahí me enfrenté a este problema y es un problema, sí, bueno, es sobre intentar estudiar, intentar explicar ciertos comportamientos que tiene el cerebro, ¿cierto? Ante determinado estímulo, que puede ser mecánico o visual, ahora lo vemos con más detalle. Pero, claro, eso era un equipo interdisciplinario que tenía psicólogos, físicos, por supuesto médicos que eran los que interpretaban los resultados, porque simplemente yo entrego es un resultado estadístico, ¿cierto? Yo entrego un resultado estadístico y ellos lo interpretan, ¿cierto? En el camino, pues, logré entender más o menos qué es lo que ellos pretenden cuando yo entrego el resultado estadístico. Pero bien, es un problema en neurociencia y está considerado dentro del ámbito del Big Data porque, como lo vamos a ver, pues, vamos a necesitar hacer un montón de regresiones de manera simultánea. La dimensión no es tan alta, pero sí el tamaño muestral sí puede ser alto. Entonces, las técnicas habituales que se utilizan, las técnicas estadísticas, es un problema estadístico que se puede explicar a través de estadística. Entonces, las técnicas estadísticas que se implementan ahí, pues, se ha identificado que en algunos casos está fallando. Está fallando, ¿por qué? Porque en estadística las estimaciones habituales que se hacen por máxima verosimilitud, pues, tienen buenas propiedades de tipo teórico. Desde el punto de vista teórico, pues, yo hago mucho énfasis en esto. A los que han sido estudiantes míos, pues, les he dicho siempre lo mismo. Desde el punto de vista teórico, tiene buenas propiedades, los estimadores son incesgados, suficientes, eficientes. Bueno, un montón de propiedades de ese conjunto de propiedades que debe cumplir un conjunto de estimadores. Entonces, sí, pero cuando ya vamos a la máquina o cuando ya vamos a la práctica, pues, en la práctica la cosa es distinta. Porque los supuestos que se hacen en las estimaciones habituales son que no hay outliers, que los datos se comportan de manera, de manera, de una manera corriente, pues, de una manera bonita. Pero en la práctica la cosa es a otro precio. Ya tenemos outliers, tenemos violación de los supuestos. Entonces, básicamente, la técnica que se enfrenta aquí es el modelo de regresión lineal, que todos conocemos. El modelo de regresión lineal de toda la vida, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar. Esto es un proyecto, pues, yo creo terminar este trabajo. Entonces, con lo cual, redacté un proyecto para el año que viene, un proyecto de financiación interna por la universidad. Y entonces, vamos a ver si lo logramos terminar. Pero ya, digamos, hay ciertas cosas que están pisadas, que las voy a introducir aquí, las voy a presentar, con algunas cosas que aún faltan, ¿cierto? Porque si no faltan, pues, no hubiera redactado el proyecto. Entonces, básicamente, voy a iniciar con una motivación presentando el problema. O sea, ¿cuál es el problema que nos vamos a enfrentar? ¿Cierto? El problema. Entonces, ¿sí? ¿Cuáles palabras en el título de robusta y en la América? ¿Sí? Ah, porque robusto. Yo hablo de estadística robusta porque son técnicas que son inmunes a datos outliers. Como he dicho, las técnicas habituales que se utilizan por máxima similitud son demasiado sensibles cuando hay datos atípicos. ¿Sí? Cuando hay datos atípicos, entonces hay que implementar técnicas robustas. ¿Sí? O sea, robustas. Cuando yo hablo de técnicas robustas, yo pierdo un poquito en propiedades teóricas, se pierde un poquito, pero gano en computación, gano en estabilidad, gano en robustez. Y cuando hablo de no paramétrica, es porque el modelo habitualmente, el modelo de regresión lineal, pues, tiene un conjunto de supuestos detrás. Que haya linealidad, que los errores sean de tipo normal, que la varianza sea constante. Y a veces esos supuestos no se mantienen en la práctica. Entonces, se violan esos supuestos. Entonces, se hace estimación no paramétrica. No paramétrica es que no tengo en consideración, no hago ningún supuesto sobre la distribución que hay detrás. ¿Cierto? No tengo que suponer nada. Simplemente hago estadísticas sobre los datos, sacando el jugo de los datos sin suponer ningún tipo de distribución detrás. Entonces, ese es el conjunto. A mí me gusta mucho el conjunto de robusto, que sea inmune a outliers, y el no paramétrico, que yo no hago ningún tipo de supuesto. ¿Cierto? Si yo... Hay una cosa clara. Si no hay outliers, pues, utilizo las técnicas habituales. Entonces, si no hay... Si sé de conocimiento, ¿cuál es el modelo que hay subyacente detrás? Pues, utilizo técnicas paramétricas. ¿Cierto? Porque conozco el modelo que hay detrás. Pero si no hay outliers, ¿yo de todos modos pudiera necesitar la no paramétrica? Sí, claro, también. Yo hago un filtrado primero, ¿cierto? Y después del filtrado, de eliminar outliers o hacer un tipo de filtrado, puede que los datos después del filtro no se acondicionen a los supuestos que yo tengo en la teoría. Entonces, tengo que utilizar técnicas no paramétricas. Las técnicas no paramétricas son bastante útiles, ¿cierto? Si yo conozco la distribución, utilizo técnicas paramétricas. Bien. Entonces, el problema, el problema es... Digamos, un problema sencillo. Esto es un escáner. Se mete el individuo al escáner. Y en el momento que está en el escáner, durante un intervalo de tiempo, en segundos, 80, 100 segundos, se le empieza a mostrar un estímulo, ¿cierto? En intervalos espaciados. Un estímulo. Puede ser el estímulo mecánico o visual. Por ejemplo, un estímulo visual. Listo, este, ¿cierto? Un estímulo visual. Puede ser un estímulo mecánico. ¿En qué sentido? Cada vez que él escuche un pito, mueva la mano derecha. Y empieza así, ¿cierto? Entonces, mientras él está en el escáner, él ve el estímulo. Lo único que tiene que hacer es verlo, no hacer nada más. Entonces, el cerebro empieza a detectar un conjunto de señales. ¿Sí? El cerebro empieza a detectar un conjunto de señales. Yo lo divido, el cerebro, en 900 cubitos. Esos 900 cubitos se llaman habitualmente voxels. ¿Sí? Yo hago esa división. Y entonces, después del experimento, el escáner me manda por cada cubito de esos una señal durante el tiempo que estuvo el experimento. ¿Sí? Durante el tiempo. Nos vamos a centrar en la lectura del estadístico T, que luego lo digo. O sea, el estadístico T, hay una franja. Si el estadístico T supera 2 o es inferior a menos 2, es decir, si el estadístico T en valor absoluto es mayor que 2, entonces yo digo que el cubito tuvo respuesta positiva al estímulo. ¿Sí? Entonces, va a haber cubitos que no dieron respuesta positiva al estímulo. Entonces, desde el punto de vista estadístico, la lectura es sobre el estadístico T, el estadístico de regresión de toda la vida. El que me permite identificar si la variable es significativa o no. ¿Sí? El estadístico T. Bien, entonces yo voy a tener unas señales que aquí hay muchas cosas que son de tipo simulado. Entonces, esta es la señal, esto es en un cubo. En un cubo esos 900 mil, en un cubo. Entonces, esta es la señal que me arroja un cubo. Si dio respuesta positiva al estímulo, porque la señal teórica ya se sabe que la señal teórica es esta. Debería pasar esto. Pero el cubo me sale esto. Entonces, se parece. Ahora miramos en qué, digamos, se parece en términos de qué. Pero vemos pues ahí que se parece a la teórica. Si se parece, yo lo alumbro, porque es significativo. Ese cubito, la señal que hubo en ese cubito, significa que ese cubito dio respuesta positiva al estímulo. Si no se parece, es porque hubo ruido. Simplemente la señal que recogió en el escáner, ese cubito no dio respuesta positiva al estímulo, pero sí registra una señal que es ruido. Simplemente no se parece nada a la señal teórica. Entonces, cuando esté en rojo, yo digo que hubo activación. Bueno, ese voxel se activó. Y si está en gris, el voxel no se activó. O sea que lo que voy a hacer es pintar, ¿cierto? Los cubos, los 900 voxels, de rojo o de gris, dependiendo de si se parece o si no se parece a la señal teórica. Esta señal es dada. Esa señal es dada, y ahora lo vamos a ver de manera más concreta, que esa señal es a través de una convolución que se hace, pero es teórica. Entonces, yo tengo que identificar cuáles son las de las 900 señales, cuáles son las que se parecen a la señal teórica. Y ahí es cuando identifico si el cubo alumbra, o sea, si dio respuesta positiva al estímulo. Entonces, va a quedar una cosa como esta. Cuando yo pinto el mapa, entonces ahí identifico los voxels que dieron respuesta positiva al estímulo. Lo que está en rojo, para que quedemos claros, lo que está en rojo fue lo que en el estadístico T dio mayor que 2. O estuvo en la franja superior a 2, o por debajo de menos 2. O sea, que en valor absoluto, vamos a pensar, no hay un rotulador ahí. Ah, sí, aquí tengo, estaba en clase. O sea, lo que está en rojo es porque el valor absoluto del estadístico T fue mayor que 2. Con lo cual, puedo afirmar que la variable fue significativa, que se parece la señal del cubito o no. Y lo que está en gris es porque estuvo entre la franja menos 2, 2. ¿Listo? Entonces, yo hago este tipo de mapa, esto es lo que entrego, ¿sí? Al médico, al otro equipo. Aquí es un corte transversal del cerebro, ahí lo teníamos de manera superficial, aquí es un corte transversal porque es volumen, o sea, los cubos, yo digo el cerebro en 900 mil cubos, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, vamos a ver si me sale. Ahí estoy, cortando el cerebro en capas, en lonchas desde aquí hacia arriba, ¿cierto? Y mostrándolos las trazas, ¿sí? Después del experimento, entonces ahí voy viendo, se va viendo, cuáles son los puntos del cerebro, las secciones o las áreas del cerebro que dieron respuesta positiva a ese estímulo. Luego vamos a mirar por qué es importante esto, ¿cierto? ¿Sí? Ahí estoy cortando, se está cortando el cerebro en lanchas, ¿sí? Esto es hecho en MATLAB, ¿sí? Entonces hay sectores que se alumbran mucho, ¿sí? Bueno, ahí ya voy siguiendo hacia arriba, se va reduciendo pues el diámetro, ¿sí? Bueno. Entonces una de las aplicaciones que puede haber Es para identificar individuos que tengan determinada patología o que no En el caso particular del Alzheimer Yo no me meto con esto Simplemente yo entrego este mapa y este mapa Entonces ya es el especialista en medicina el que identifica Oye este individuo está raro porque ya se sabe o se tiene conocimiento De que los individuos que tienen Alzheimer La respuesta positiva al estímulo alumbra unas pocas áreas del cerebro Mientras que un individuo que está en condiciones normales pues alumbra más Entonces él puede identificar solo con el experimento 80 o 100 segundos Metido en el escáner, él puede identificar si tiene determinada enfermedad o no ¿Cierto? Entonces es bastante útil Esto en términos de, pues en algunos casos habría que abrir el cerebro Entonces nosotros con esta metodología pues ahorraríamos en ese esfuerzo ¿Cierto? Que es bastante riesgoso ¿Cuál es el problema? Los falsos positivos ¿Si? El problema de los falsos positivos Es decir, el estadístico, el modelo de regresión Lo que se utiliza es un modelo de regresión habitual de toda la vida Ese modelo de regresión es bastante sensible a flyers Entonces en el momento que el individuo está en el escáner El escáner también es muy sensible Entonces un coche pitó O alguien tiró una puerta O alguien gritó un nombre Todo eso, todo ese tipo de ruido lo captura el escáner Entonces me puede distorsionar la señal Y si me distorsiona la señal, la señal venida del escáner Entonces puedo alumbrar voxeles que no deberían haberse alumbrado ¿Me están siguiendo? O sea, falsos positivos O puedo poner en gris un voxel Que a lo mejor daba respuesta positiva al estímulo Ese es un problema muy habitual en el modelo de regresión lineal Demasiado sensible a flyers Y lo vamos a ver El principal objetivo de este trabajo El principal objetivo ¿Cuál es? Yo construir, intentar construir estimaciones robustas Y no paramétricas para mitigar ese problema de los flyers De los falsos positivos ¿Si? Habitualmente, este problema se enfrenta con el modelo de regresión lineal general ¿Si? Con la matriz de covarianza Como se estima Como hace mayor similitud Y ya vamos a ver que genera problemas Entonces, yo dentro de la La investigación que tengo considerada es Intentar buscar estimaciones robustas ¿Si? Pierdo un poquito en inferencia Pero, o en propiedades Listo, pero voy a tener una tasa de falsos positivos menor Las hipótesis es ¿Será Que el modelo El modelo lineal general La significancia de ese modelo lineal general Es sensible A datos atípicos Esa es la hipótesis Vamos a ver que si ¿Si? Cuando usted aplica el modelo lineal general El de toda la vida ¿Cierto? El que tiene los software ¿Y será que la podemos mejorar Con algunas estimaciones robustas Y no paramétricas Puede ser mejorado La significancia del modelo ¿Si? Vamos a ver que ¿Qué respuesta vamos a lograr aquí? Entonces, el aula de mi charla La charla mía Va a tener este Estos siete bloques Una revisión rápida Sobre robustez El modelo lineal general El robusto El que yo estoy proponiendo Que está un poco verde Pero ya me está dando resultados Que son satisfactorios Para mí ¿Si? Pero con una variable explicativa Solamente el modelo general Simple El caso multivariante Cuando tengo la variable respuesta Que es la señal que me sale del escáner Y algunas variables explicativas Como es la señal teórica Y otro tipo de variables Como es Que también se tiene que considerar Para mitigar el error Es porque la persona Mientras está en el experimento No puede dejar de respirar Ni de parpadear ¿Si? Movió la cabeza Entonces todo eso Se refleja en determinadas variables Que se llaman parámetros de movimiento Entonces ya tengo el caso multivariante Vamos a revisar un poco La parte de estimación no paramétrica En qué consiste Y cuál es la propuesta mía Miro algunas conclusiones Y la investigación pues en detalle ¿Si? Entonces en términos de De estimación Recordemos que yo tengo una población Yo tengo una población determinada Y a esa población Quiero estudiarle un determinado parámetro El parámetro es desconocido Porque si fuera conocido Yo no tengo que hacer estadística ¿Si? Entonces el parámetro En la mayoría de los casos Los parámetros son teóricos Y están en términos de integrales O sea la consecución Y la obtención de ese tipo de parámetros Están en términos de integrales ¿Vale? Pero son desconocidos Entonces yo tengo la población ¿Y qué hago para intentar conocer Desde el punto de vista estadístico Ese parámetro? ¿Qué se hace? Pues habitualmente se toma una muestra ¿Cierto? Una muestra que es una parte representativa De la población Y sobre esa muestra Intento estimar ese parámetro Entonces la estimación natural De una integral Es una sumatoria Ya aquí en la muestra Yo tengo datos Tengo datos Observados Tomados Conseguidos Lo que sea Tengo un conjunto de datos Entonces yo quiero Estimar este parámetro Que está en términos de una integral Y la estimación natural De una integral Es un sumatorio Una sumatoria ¿Si? Bien Entonces Si yo Esto es una función de distribución El parámetro está en términos de esto Pero la Claro Se pueden preguntar ¿Y por qué no lo calculas el parámetro de una vez? Directamente No porque yo no conozco la función de distribución ¿Si? Entonces si la conociera Pues no tengo que hacer nada Entonces cojo los datos La estimación natural de una integral Es la sumatoria Entonces cojo los datos Y el estimador natural es S X barra Muy fácil Este es el estimador de esto Por máxima orosimilitud Hay que tener en cuenta una cosa Las estimaciones que se hacen A través de sumatorias Son demasiado sensibles a outliers ¿Si? Son muy sensibles a outliers Todo lo que se haga a través de sumatoria Es demasiado sensible a outliers Entonces vamos a mirar este ejemplo Miremos este caso Son datos simulados De una distribución normal Con media 0 y varianza 1 Media 0 Ahí yo no sé No recuerdo ahora cuántos datos hay Son simulados de esta distribución Supongo que yo no conozco el parámetro Esto es lo poblacional Lo teórico Lo simulo de ahí Pero ahora me olvido de esto Yo no supongo Entonces voy a estimar la media Ah listo Con esos datos que vienen de esa población Yo estimo la media Y me da un valor razonable ¿Cierto? Este es el teórico Y este es el estimado ¿Listo? ¿Qué pasa si hay datos outliers? Yo contamino la muestra anterior La muestra puede venir contaminada Porque digité un dato malo Porque realmente sea un dato Que no sigue el comportamiento habitual De la población Entonces yo contamino los datos Estos están en rojo Los cambié por datos outliers Datos raros Si yo calculo la media ahí Con esos datos raros Entonces ¿Qué pasa? De la población Era 0 Si no hay datos outliers Medio razonable Con datos outliers Mira donde se me va la media ¿Si? La media La sumatoria Esa sumatoria pues es muy sensible A datos outliers ¿Cuál es el procedimiento Que habitualmente se hace? Hacer un recorte ¿Cierto? Vamos a hacer un recorte ¿Qué es hacer un recorte? Si tengo una muestra más o menos De tamaño buena Pues me quito de encima Esos outliers Me los quito de encima Pero el recorte hay que saberlo hacer Entonces Lo organizo en orden creciente Y corto Hago el corte a la izquierda Y a la derecha Yo defino un porcentaje Yo digo 10% Significa que corto 5 a la derecha Y 5 a la izquierda ¿Cierto? 5 Un porcentaje determinado Hacer un recorte Entonces ya cuando hago el recorte Recalculo la media Sobre la muestra recortada O sea evitando los datos rojos Entonces ya El recorte me permite Tener una media más cercana Al valor real El recorte es una media Sobre los datos recortados Esto Esto es una media habitual No estoy sumando sobre el todo Sino desde un pedazo Hasta el otro Realmente entre percentiles ¿Cierto? Yo defino un percentile Le defino un percentile pequeño Y un percentile grande Y ahí en ese trozo Hago el recorte ¿Vale? Entonces ya Después de hacer el recorte Ya la media que la real es 0 Ya me queda mejor estimada ¿Si? Ah porque Esa la muestra ordenada Si Porque una cosa es XUI XUI son los datos crudos Como te llegaron XU1 No tiene que ser el más pequeño Pero la notación estadística Es esto XUI Significa los estadísticos ordenados ¿Cierto? El estadístico ordenado O sea que XU1 en corchete Si es el más pequeño Y XN en corchete Si es el más El más grande ¿Cierto? Entonces por eso De menor a mayor Y voy a sumar Desde K1 hasta K2 O sea desde el primer corte Hasta el otro La media ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Mire que yo en el caso Univariante Yo puedo ordenar Yo puedo ordenar Para hacer el recorte Tengo que ordenar Tengo una relación De orden total En el caso Univariante Lo que pasa es que En el caso multivariante No tengo relaciones De orden total Es muy complicado ¿Cómo ordeno datos? Componente a componente No porque No puedo ordenarlos todos ¿Cierto? Si yo ordeno Componente a componente ¿Cómo ordeno? 2, 3 Lo puedo ordenar Respecto a 3 A 4, 7 Listo Componente a componente Pero si tengo 2, 3 Y tengo 1, 4 ¿Cómo ordeno esto? No puedo hacer Componente a componente Entonces ahí Hay pares ordenados O en etuplas En etuplas Que componente a componente Me van a quedar sin orden No los voy a poder comparar Entonces ahí El recorte ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago el recorte En el caso multivariante? Pues sí Pero sí que hay técnicas estadísticas Que me permiten hacer eso Esto es una muestra Multivariante De datos ¿Cómo hago un recorte? ¿Cuál es el mayor? Yo no sé Lo que pasa es que Lo que es considerado Como outlier Si lo que está muy externo Entonces una técnica Es la envolvente convexa La técnica La envolvente convexa Yo hago la envolvente convexa De eso Entonces me voy quitando datos Me quito esos Ah, si quiero refinar más Cortar más Pues la siguiente Envolvente convexa Es decir Como pelando la cebolla ¿Cierto? ¿Sí? Y hasta que me quedo Con un conjunto de datos Que son los datos más centrales Esos datos son considerados Como datos robustos Y hago estadística habitual Sobre esa región central Entonces hay dos versiones Para hacer estadística robusta Primera Hago recortes Y hago estadística habitual Sobre una región robusta Sobre una región central Sobre esta O diseño estimadores robustos Diseñar estimadores robustos Es Trabajo con toda la muestra Y yo sé que los estimadores Van a ser inmunes A datos auladiers ¿Cierto? Entonces se ha visto Que los auladiers Tienen Generan problemas Cuando rebalanceo portafolios Cuando estimo rentabilidades Cuando trabajo en finanzas Cuando trabajo en epidemiología Lo que trabajo con Con Paola ¿Cierto? Entonces se hace La estadística habitual La gente hace la estadística habitual Sin verificar su puesto Sin un montón de cosas Y realmente Hay que tener cuidado con eso ¿Listo? Entonces regiones centrales Región central Esta es otro tipo De hacer un recorte Con una técnica Que se llama Funciones de profundidad aleatoria ¿Cierto? Que es una técnica Para hacer recortes De tipo multivariante En este caso Pues estoy mostrando Un recorte bivariante Me estoy quitando De encima cosas raras Entonces hago estadística Sobre la región central Ah, una cosa que olvidé es El problema De la envolvente convexa Es que cuando ya Aumento la dimensión Imagina hacer envolvente Convexa en dimensión 4 Ya en dimensión 3 Los algoritmos cascan Pero si hay algoritmos Pues que se han diseñado Para pelar la cebolla En dimensión 3 En dimensión 4 Se tiene un coste computacional Super alto Entonces esto Como mucho en dimensión 2 ¿Si? Entonces se han mejorado Otro tipo Se han refinado Los recortes Que conservan La estructura De la distribución La idea es esa Conservar la estructura De la distribución Y hacer estadísticas Sobre la región central Aquí tengo un caso Multivariante Trivariante En 3 dimensiones Una Una masa de datos En 3 dimensiones Considero Creo que hay outliers La recorto Y entonces para mirar Proyectos sobre los 13 Sobre los Las dos Las tres combinaciones Posibles de los ejes ¿Si? Entonces hago estadísticas Sobre la región central Es esta bolita Que está aquí Las proyecciones Hacen esto ¿Cierto? Bien Eso es hacer estadística Robusta La región central El caso univariante Mira Esta La 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 El valor más típico Se llama la mediana ¿Si? Es el valor más típico Es el valor para el cual El 50% es mayor El 50% es menor Ahí tengo la mediana Pero si yo quiero hacer Si yo quiero hacer Estadísticas Sobre determinada Región central Pues yo defino Un porcentaje de datos Que quiero Esta es una región central 10% Muy pocos datos Esta es una región central Al 20% Al 30 Al 40 Al 50 Ahí está Al 50% Inclusive al 50% Son muy pocos Se suele hacer Regiones centrales Al 90% Entonces regiones centrales Porque aquí tengo El 50% De los datos Más típicos Más centrales ¿Si? Y lo mismo Aquí tengo el box plot Me permite identificar También pues lo que es Outliers Esto tendría Cuando hago la región central Al 50% Me debería Recuperar el box plot La caja El diagrama de cajas Y bigotes Donde la caja Es el 50% De los datos Y el box plot Me identifica Outliers Entonces yo hago Este paralelo Para que Miremos que El recorte Si me permite Identificar Outliers Que ya tengo Técnicas más fuertes Como el box plot ¿Si? Pero no tengo Un box plot En el caso Multivariante Entonces tengo que hacer Regiones centrales En el caso Regiones centrales La mediana Es el dato más central Si El dato más profundo Al 50% Eh perdón Al 10% Si yo quiero hacer Estadística al 50% Entonces me Cojo el 50% De los datos centrales Con determinada Medida estadística De profundidad Y Y hago estadística Aquí Bien Y otra cosa Que Que está también Un poco Verde Es considerar No Muestra multivariante Sino cuando el dato Es una función Entonces estadística De datos funcionales Datos funcionales Que está Dentro de lo que es Considerado alta dimensión Y gran tamaño Cierto Estadística En datos funcionales Es decir El caso funcional En la práctica Los datos funcionales No son así Los muestro así Pero que tengamos la idea Tengo un conjunto De datos funcionales Las temperaturas Durante Las temperaturas Medidas Cada 5 minutos Durante un año Entonces tengo Voy a tener 365 funciones Porque Por cada día Tendré tantas mediciones O sea una función Entonces aquí Tengo muchas funciones No son así Sino para que entendamos Entonces ¿Cómo haríamos Los recortes ahí? Con una medida De estadística Función Una medida De profundidad Estadística Esta sería La función Más central No quiere decir Que sea la media Sino la función Porque la media No tiene por qué ser Un elemento Del conjunto de datos Mientras que la mediana Sí Esta sería Digamos como La función mediana Y si yo quiero hacer Recortes Al 10% 20% 50% Este es el conjunto De funciones Más típica Si hay funciones Que son raras Pues las voy evitando Pero que es una función Rara Que esté muy lejos Que sería una función rara En el caso univariante Un dato raro Es que esté muy lejos A la derecha O a la izquierda En el caso de funciones Que es una función rara Ahí Claro Si está muy lejos Sería una Blayer Pero puede estar aquí En la región central Y ser rara Por ejemplo Que tenga otra forma Que tenga un comportamiento Distinto Aquí está la región central En este caso En este caso Son Funciones Que van a estar En la región central Y que son raras Entonces hay que diseñar Algoritmos Que intenten Determinar eso Que es una Blayer De magnitud Que está lejos Y también Que es una Blayer De Digamos una Blayer De forma Que esté en la masa En el conjunto de datos Pero Que tenga un otro tipo De forma Entonces pues también Nosotros hemos diseñado Algunas Algunas técnicas Estadísticas Que nos permite hacer eso La región central Es la negra La más típica Es la verde Y lo extremo De lo rojo Entonces podemos identificar Que el algoritmo El algoritmo Que implementamos Así las curvas Estén dentro De la región central Como tienen distinta forma Él las coge Y las detecta Entonces todo ese tipo De outliers Hay que intentarlo Determinar En el caso Univariante Es muy fácil Porque es a la derecha O a la izquierda En el caso Funcional De funciones Vamos a tener No solo Outliers De magnitud Sino también De escala De amplitud Y de forma Si Bien Vamos a ver Que pasa con el modelo De regresión lineal Un conjunto de datos Bivariante Y yo quiero hacer Una regresión Entonces ahí Me completan los modelos Hay linealidad Tienen un buen comportamiento De tipo lineal Yo hago una recta Y me queda bien estimada La recta de regresión Si o no La recta de regresión Me queda Pues bien estimada Y más o menos Se ajusta Más o menos No se ajusta Muy bien Al conjunto de datos Lo que pasa Es que Que sucede Si En el conjunto de datos Hubo outliers Datos raros Que no tienen Este comportamiento Entonces Que le va a pasar A esta recta Ya se va a ver afectada La estimación Se va a ver afectada Cierto Ya no va a ser esa Entonces la estimación De la recta Miren lo que pasa Cuando yo vuelvo a estimar Esa recta de regresión Entonces se me distorsiona Yo quiero explicar El conjunto de datos Pero es que esto es outliers Entonces por eso yo hago el recorte Si yo hiciera un recorte Botaría esto O hago estimaciones robustas Si Estimaciones robustas Que ignorar Que así yo le meta Este tipo de datos Los ignoraría Bien Ahora Vamos Ya haciendo esta Esta pequeña introducción Vamos otra vez A los voxels Si Al conjunto de voxels Al problema en concreto Del cerebro El problema de imágenes De resonancia magnética Funcional Bien Entonces miren Vamos a pensar El indio se metió al escáner Aquí no vio nada Aquí Asomó el estímulo Durante dos segundos Se apagó el estímulo No vio nada El estímulo sale otra vez Bien O sea Estos puntos que están ahí Son puntos En el tiempo Donde aparece el estímulo Entonces yo hago la convolución Con una Con otro tipo de señal Y Sale esta señal teórica Esto es lo que debería suceder Si la señal del cubito Dio respuesta positiva al estímulo Esto En el punto de vista teórico Bajo condiciones ideales Pero resulta que sale esto ¿Cierto? Sale esto ¿Vale? O sea Esta es la señal Esta es la teórica Y esta es la que sale del Del cubo Del escáner Pero esta es la teórica Entonces yo voy a hacer una cosa Se parece en sí Pero voy a contaminar Esta señal La voy a contaminar Y lo voy a aplicar En la metodología habitual Entonces cuando yo lo contamino Yo quiero contaminar Aquí hay que pensar en algo Que yo estoy simulando esta señal ¿Vale? Entonces estoy simulando Un modelo de regresión Mira que le pongo Un modelo de regresión De la forma Y igual X La recta Identidad Más un ruido O sea Esta es Esta más un ruidito Un ruidito normal O sea que yo estoy Si yo estoy estimando Y igual a Beta 0 Más beta 1 X Me debería salir Que el beta 0 es 0 Y el beta 1 es 1 Un caso sencillo Porque estoy Estoy haciendo la simulación Bajo Y igual a X ¿Cierto? Entonces ahora voy a contaminar A ver que pasa Voy a contaminar Algunos puntos de esta De esta señal Que supuestamente sale Del escáner Entonces la contamino Esta es la señal Contamino En un 5% De los puntos Del tiempo Un 5% Me da estos puntos Los elijo aleatoriamente En donde va a ser La contaminación Y lo contamino Y lo contamino Con un ruido normal Variando la varianza Voy a variar la varianza En la contaminación Entonces finalmente Me queda esta Es decir Esta señal verde Es esta contaminada Aquí no hubo nada En los puntos Donde se contaminó Se manchó La La señal Bien Y voy a trabajar Ahí si está contaminada En el caso anterior No O sea En el caso anterior Aquí Ah bueno no Aquí está Contaminando Con otro tipo de ruido Anteriormente Fijaba la media Y movía la varianza Aquí estoy moviendo Los dos Variando los dos Un tipo de contaminación Distinta Entonces Esta Es esta Pero contaminada ¿Por qué puede pasar Este tipo de contaminación? Por lo que dije anteriormente En el momento que está El experimento Pita un carro Se cierra una puerta Y ahí Se dejo de la señal ¿Cierto? Aquí es variando Solo la media Y fijando la varianza Entonces yo trabajo Con tres tipos de contaminación Yo por acá hago La contaminación artificial Pues para Para identificar Cómo es el comportamiento De lo que se hace habitualmente Bajo contaminación Y qué es lo que estamos haciendo Nosotros Bien Entonces pensemos en esto Este es el estadístico T Bajo los niveles de contaminación Aquí Contaminando al 5% Yo estoy bajo el supuesto De que Me diseñé la señal Bajo el supuesto De que hay respuesta Positiva al estímulo Debe haber respuesta Positiva al estímulo O sea que debe ocurrir esto Pero la contaminación Voy a mirar Cómo Qué le sucede Cuando contamino Entonces Lo habitual Es lo azul Por eso se llama El general lineal model El azul Y el rojo Es la versión Que estamos trabajando nosotros La versión Del modelo robusto Del modelo lineal general Entonces O sea en presencia En presencia de outliers ¿Cuál es el beta El beta 0? El beta 0 Perdón el beta 1 Estoy bajo el supuesto Que es 1 Y el beta 0 Que es 0 Esto entonces A medida que va aumentando La contaminación Lo que le pasa A la técnica habitual Distorsiona ese beta Este es el beta 1 Mientras que el rojo Permanece Y lo mismo pasa con el beta 0 El beta 0 debería ser 0 Lo que le pasa A la técnica habitual Cuando aumento La magnitud de la contaminación Se empieza a distorsionar Empieza a dar resultados Que no deberían ser Bajo activación O sea que en este caso Me empieza a dar falsos positivos Aquí se me empieza a apagar el voxel Cae Empieza a caer Por debajo O sea a salirse A meterse a la franja A meterse a la franja Menos 2 2 Bajo el supuesto activación Se empieza a meter A la franja menos 2 Con lo cual me está dando Un falso positivo ¿Qué es un falso positivo? Me está diciendo Que no hay activación Cuando realmente Yo lo simulé con que sí Lo que pasa es que lo contaminé ¿Listo? Entonces de aquí en adelante Vienen un conjunto De datos De figuras De esta forma ¿Sí? De esta forma Donde el rojo Pensemos que es el nuestro Y el azul Lo que se hace habitualmente Aquí hay una contaminación Con el otro tipo de contaminación Otro tipo de ruido La técnica habitual cae Y la de nosotros permanece O sea que la de nosotros Siempre hay activación Así se halla En presencia de Olaia Miremos el comportamiento De los betas De los coeficientes Y la técnica habitual El GLM habitual Es demasiado sensible Empieza a distorsionarse ¿El qué? Ah esta es la magnitud De la contaminación La magnitud O sea yo pongo un punto Y entonces le aumento La varianza en este valor Entonces Por aquí es una varianza alta Entonces sube mucho ¿Sí? Esta es la magnitud De la contaminación Aquí hay contaminando el 5% De los datos De los datos Y este tipo de ruido ¿Bien? Bueno Aquí está El otro tipo Ah este es el caso Donde no se debería Alumbrar el voxel O sea no se debería Alumbrar Es decir Me simule la señal De una forma De que no diera Respuesta positiva Al estímulo No se debería Alumbrar el voxel Entonces Debería de estar En la franja El estadístico T En la franja Menos 2, 2 Vale Ambos están En la franja Menos 2, 2 Tanto la técnica habitual Como la que nosotros Trabajamos Pero yo creo que aquí Me empieza a dar Un falso positivo Aquí se me está saliendo Con lo cual ahí Me está diciendo Oye que Se alumbró Cuando no debería Alumbrarse El voxel ¿Sí? Lo mismo el beta C O el beta 1 Este es el caso De no activación Todo debería estar Entre la franja Menos 2, 2 Lo mismo aquí El nuestro permanece Pero aquí empieza Bajo los niveles De contaminación Altos Empieza a salirse Cosa que no Debería ¿Sí? Eso es por la sensibilidad Del modelo Bien Aquí no hay activación Si ya simulo Un 10% O sea ya contamino La muestra Un 10% Ya estoy contaminando Muchos datos Hago lo mismo Bajo activación Bajo activación Nosotros permanecemos Fuera de la franja Menos 2, 2 Y esto empieza a caer A dar falsos positivos Y los beta 0 Y los beta 1 Muy distorsionados Pero realmente Estoy contaminando Muchos O sea demasiado La muestra A un 10% Pero igual lo hago Para mirar el comportamiento Igual a nosotros Empieza pues también A caer aquí Pero es que esta cayó Primero Que no O sea esta empieza A caer primero A dar falsos positivos De manera Más rápida Si Este es otro tipo De contaminación Pero contaminando Al 10% Bajo significancia La roja permanece Bajo significancia Aquí es con ese tipo De ruido raro Que me inventé La nosotros Empieza pues también A caer aquí Pues pero Cierto No tiene por qué Ser buena en todo Pero empieza a caer Más rápido No Perdón Empieza a caer Más rápido la otra A meterse en la fraja A dar falsos positivos Antes Que la nuestra Si Y aquí el beta C es lo de la roja Que es el nuestro Si se empieza a distorsionar Cierto Con una contaminación Este sería el real Este sería El que estimamos nosotros Bajo contaminación Y este sería El que se estima De manera habitual Este se sale Pero pues Si miramos En términos de distancia Está Más lejos El azul En el caso De no No activación Aquí no hay activación En menos 2,2 Aquí si vamos Un poco mal Cierto Aquí ya No debería O sea debería Permanecer en esta franja Aquí si Con un 10% De contaminación Manifestamos nosotros Falsos positivos Mientras que la técnica Habitual no lo hace Pero en el término De los beta 0 Y el beta 1 Permanecemos nosotros Más estables En lugar de la De la técnica habitual Bien Este es el ejercicio Aquí hay varias Técnicas Ahora el caso multivariante Entonces Hacemos el caso multivariante Donde tenemos varios regresores Varias variables explicativas Hacemos el mismo proceso Contaminamos Pero aquí si hago El atrevimiento De compararme con otras técnicas Aparte del habitual Porque ya en la literatura Pues hay algunas técnicas robustas Pero que están siendo Bastante competitivas Con lo que nosotros Estamos haciendo Lo mismo El estímulo No aparece el estímulo Aparece el estímulo Durante un determinado tiempo Uff ¿Cuánto me queda? Ah bueno Donde un determinado tiempo No sale el estímulo Aparece el estímulo otra vez Esto lo que Esta es la teórica Y esta es la que sale el escáner Bajo activación Se parece en sí Entonces ya el modelo Lo que voy a estimar es Un modelo de regresión múltiple ¿Cierto? Un modelo de regresión múltiple Entonces que tenemos Bajo activación Contamino igual ¿Si? La señal que sale el escáner La contamino en puntos aleatorios Que sale la verde Con un tipo de ruido Aquí con otro tipo de ruido Y aquí que tenemos Ya me comparo yo Con algunas técnicas robustas Que ya en la literatura Lo que se hace habitualmente La técnica Que no es robusta Es la azul Vemos que como Está bajo activación Empieza a caer muy rápido Hay algunas técnicas robustas Que funcionan bien La verde Que es en términos De lo que se llama La distancia más grande Novis Hacen un recorte raro Y la verde pues Trabaja bien Pero también empieza a caer aquí El que más competitivo Tenemos nosotros Es el azul ¿Cierto? Eh perdón El amarillo Lo siento el amarillo Nosotros somos el rojo Y el amarillo Está siendo demasiado competitivo Para nosotros Es decir Nosotros tenemos la intención De debatirlo No sé si lo vamos a lograr ¿Cierto? Ya tenemos una pequeña ganancia Que el costo computacional Del amarillo es mayor Mucho mayor Que el que nosotros hacemos ¿Cierto? Pero mucho mayor Pero trabaja bien Miren en términos De la variación Del beta El azul Las técnicas robustas Trabajan bien en términos De la variación Del beta El real es el negro La técnica habitual El azul Muy distorsionada Y las técnicas Robustas También trabajan bien ¿Cierto? Trabajan bien En ese aspecto Aquí También Otro tipo de ruido También contaminando La muestra Al 5% Nosotros vamos bien Vamos mejor que el verde El peor es la técnica habitual Pero vamos nosotros Muy pegados al amarillo ¿Qué pasa aquí? Van todas bien Pero la habitual Que se hace Va mal Mire como se dispara aquí La técnica Que no es robusta Y las otras van bien ¿Si? Este es el caso De no activación El caso de no activación Debería El estadístico T estar entre Menos 2 y 2 Y ahí se mantiene ¿Cierto? O sea que en el caso De no activación Vamos Pues vamos más estable Aunque las otras se mueven Pero no se salen De la franja Bien Contaminando al 10% Bajo activación El azul cae La técnica verde Que es una robusta También cae No logra Trabajar Tan bien A un nivel de contaminación Del 10% ¿Qué puede pasar? La nuestra La roja Y la azul Va bien La amarilla Perdón La amarilla Pues que la amarilla Es otra técnica Muy buena Publicada pues En una muy buena revista La revista de Yaza Demasiado citado Es un artículo Que ha tenido demasiado éxito En términos de estimación Robusta de parámetros Porque funciona bien Pero tiene la pega De la parte computacional Pero hay gente Que no le importa eso ¿Cierto? Si la parte computacional No me importa Que se demore 8 horas Bien Aquí está Otra bajo activación Vamos bien Vamos pegados Con el amarillo Bien Y en no activación Pues aquí Más o menos Funcionan igual O sea Deberían de estar En esta franja El estadístico T En la técnica habitual Si da un falso positivo Aquí Este falso positivo Dice que me alumbra El voxel Cuando no debería Porque se me sale ¿Si? La roja Va bien también Bueno Esto en términos de técnicas Robustas Ahora Estimaciones no paramétricas El modelo de regresión Tiene dentro La matriz de covarianzas ¿Cierto? La matriz de varianza Y covarianza Ok Nosotros lo que estamos haciendo Haciendo un recorte Y haciendo la técnica habitual Dentro del recorte Pero el modelo de regresión Tiene determinados Supuestos Que a lo mejor Se violan Entonces Aquí hay una Primer acercamiento A lo que yo quiero hacer En términos de estimación No paramétrica ¿Si? No paramétrica Y es Esto Es un caso sencillo Bueno Aquí ya hay una ecuacióncita Entonces El coeficiente de correlación De Pearson Recordemos Pues los que están familiarizados Con estadística El coeficiente de correlación De Pearson Es covarianza Sobre raíz cuadrada De las Desviaciones De las varianzas La covarianza De una variable Con ella misma La varianza Covarianza De una variable Con ella misma La varianza Entonces Aquí arriba Tengo la covarianza Entre una variable Y la otra Y aquí La varianza Es la varianza Y cuando le saco raíz cuadrada Tengo las desviaciones tipo ¿Si? Las desviaciones típicas O sea que este es el coeficiente De correlación De toda la vida Entonces Yo puedo Escribir La matriz de La matriz de covarianzas En términos Del coeficiente De correlación De Pearson ¿Por qué? Vamos a ver si me sale aquí Porque la matriz de covarianzas Esta sería Esto por esto Esto por esto Entonces confecciono La matriz de covarianzas Al hacer este producto Si yo Pienso en una estimación No paramétrica Del coeficiente de correlación Entonces cuando hago este producto Si aquí no pongo el de Pearson Que es el que supone normalidad Y todas estas cosas Si pongo un Aquí pongo un coeficiente de correlación No paramétrico Cuando Despeje la covarianza Va a tener una versión No paramétrica De la covarianza Esa es la idea La metodología básica Es cambiar en esta ecuación El coeficiente de correlación De Pearson De toda la vida Por otro tipo De coeficientes De correlación Que son de tipo No paramétrico Irrobustos Entonces está el de Kendall El de Spirman Y el de la Comidian Cierto Son Técnicas No paramétricas Entonces La Digamos la idea es sencilla Es que es un procedimiento Muy sencillo Cambio este coeficiente de correlación Por uno de estos tres Y vamos a ver el rendimiento El performance De esto Va a ver En determinados casos Estas son las ecuaciones Que dan el de Kendall El de Spirman Y la versión Robusta El de Kendall Son versiones Que hacen un conteo Sobre todas las pendientes Posibles Y el de Spirman Es respecto a Organizando los datos En determinado orden Estas son ecuaciones No me voy a centrar Mucho en las ecuaciones Sino en pensar En que tengo que cambiar En esta ecuación Ya bien definida Este valor Por uno de esos tres Y entonces despejar Y obtengo la matriz De una versión Robusta Y no parametrica La matriz De covarianza Entonces miren lo que pasa aquí Aquí hay un comportamiento De dependencia perfecta ¿O no? Aquí hay dependencia perfecta Los datos están Yo puedo explicar Y en términos de X De manera perfecta Encuentro la ecuación Y ya Entonces ¿Qué me dice? ¿Qué me dice el comentario de Pearson? Que la dependencia No es No es perfecta El de Kendall El de Spearman Y el Robusto Lo que yo estoy considerando Me están diciendo Que la dependencia es 1 ¿Cierto? En este caso O sea que No importa que no sea lineal Pero al menos Estos tres coeficientes Si que me están capturando De manera perfecta La dependencia Aquí Datos independientes Son datos independientes En este caso Las correlaciones Bajo independencia Tienen que dar nulas Tienen que ser cero Y el de Pearson El habitual Da .86 Estoy en un caso Demasiado extremo ¿Por qué da .86? Porque él se ve contagiado De este conjuntico De datos Que está por aquí Entonces él se cree Que si hay linealidad Él se piensa Estamos aquí Y por allá lejos Entonces él lo ve Como dos puntos Entonces dice Si hay linealidad Entonces por ahí me da .86 Mientras que las versiones De dependencia De Kendall-Spearman En la robusta Me reflejan más Más De manera clara Que no hay dependencia Porque está muy cercano a cero ¿Si? Ahora este caso Hay un buen comportamiento lineal Pero hay un conjunto De datos raros Entonces vamos a ver ¿Qué pasa? Yo quiero realmente Explicar esto Entonces la versión De Pearson habitual Está caída Porque si veo Comportamiento lineal Mientras que la de Kendall La de Spearman Y el robusto Me dan un comportamiento Que refleja más La dependencia lineal En el conjunto de datos Sin evitando Los outliers ¿Si? Entonces ese tipo de cosas Es esa estimación Robusta Y no paramétrica La matriz de coherencia Es la que intentamos Vamos a intentar Meter en el modelo De regresión A ver como es El comportamiento Tengo la intuición De que nos va a salir bien ¿Cierto? Pero por eso Hay que ensayarlo Y en el caso Normal Donde no haya Ni outliers Y todo tenga Todo sea bonito Las tres funcionan bien Un comportamiento lineal El de Pearson va bien El de Kendall va bien El de Spearman también Y el de el robusto También van bien O sea que Si las cosas No tienen outliers Ni Y aún sé La técnica La distribución Que hay detrás De los datos Pues puedo utilizar Cualquiera Porque van bien Las tres ¿Listo? Bueno Más o menos Esa era pues como Lo que quería introducir Lo que quería Que ustedes conocieran De lo que voy a trabajar El año que viene Si finalmente Pues el proyecto Lo aprueba ¿Cierto? Entonces algunas conclusiones Hemos introducido Hemos explicado El problema De imagen De resonancia magnética Funcional Y como las técnicas Robustas pueden Las técnicas Estadísticas Robustas Pueden ser bastante útiles En ese tipo De problemas Relacionados Con neuroimagen ¿Cierto? Hicimos una Revisión De diferentes Enfoques Para estimar La matriz De covarianzas Tanto robustas Como no paramétricas Están funcionando bien ¿Cuál es el problema? O sea El de punto De persona Va a buscar O va a intentar Hacer pruebas De hipótesis Sobre ese tipo De estadísticos Y no se pueden hacer De momento Como resultado puntual Está bien ¿Si? También Miramos Que el modelo General lineal El modelo de regresión De toda la vida Pues es bastante sensible A outliers Entonces la gente No Como que no Tiene en cuenta Eso Y va sacando Los Calculando Modelos de regresión Así sin validar Supuestos ¿Si? Y La O sea Este estudio De la imagen De resonancia Magnética Funcional Estudiada A través Del modelo De regresión Lineal Habitual Tiene Una tasa Muy alta De falsos Positivos Como lo vimos En las gráficas ¿Cierto? O sea Se me alumbra Un punto Cuando no debería O no se me alumbra Cuando si debería Entonces digamos Como esa es la fundamentación De la investigación Y La técnica Que nosotros Estamos utilizando Pues mejora El rendimiento De la técnica Habitual Como lo vimos ¿Qué falta? Buscar Estudar las propiedades Teóricas Hacer inferencias Las distribuciones De los estimadores Y la línea de investigación Básicamente Es tal Eso es La búsqueda De estimaciones Para la matriz De covarianzas Y determinar Sus propiedades Propiedades Porque eso Eso lo van a preguntar ¿Cierto? La gente quiere ver Bueno Y su estimador Es insesgado No estima bien No vale Yo sé que estima bien Pero es insesgado Pues no sé Ah bueno Entonces Cierto Ahí va Va a haber un punto de quiebre ¿Si? Implementar Las estimaciones Que se obtengan Al problema De imagen De resonancia Magnética Funcional El problema Que introduce Al inicio Pero esto Esto no solo Se va a ver Aplicado ahí Si me salen Buenos resultados Entonces lo aplico A rebalanceo De portafolios ¿Si? Al modelo De regresión A diversos Campos Donde se utiliza De manera habitual El modelo De regresión lineal Y Hallar algún criterio Que yo pensé Que me lo iban a preguntar A veces Yo paso de eso Y es un Digamos un termómetro Para ver si Fue clara la cosa Y es Algún criterio Para determinar El punto de corte En las estimaciones robustas Yo hago un corte ¿Cierto? Yo tengo los datos Corto aquí Corto aquí Si ¿Y dónde cortas? ¿Me están siguiendo? Cuando el caso Bivariante 50 Y si ¿Y dónde se va a cortar? Eso yo no Eso de momento Lo estoy haciendo Ad hoc Pero seguro Que me lo van a preguntar Oye ¿Y qué criterio tienes Para cortar? No Ad hoc No Pues a mí no me sirve Hay que utilizar La información De los datos Un criterio Que venga De los datos Para poder determinar El cutoff O sea El punto de corte Eso Tengo la idea O tengo el presentimiento Que se puede hacer Por cross validation Validación cruzada Que Utiliza la información De los datos O sea Que sea automático Que yo no le diga Dónde corte Y que si no hay Auladiers Pues que simplemente No corte Pero como yo lo estoy haciendo Ad hoc Si no hay Auladiers Igual estoy cortando Entonces no ¿Si? Y bueno Esta es la parte ¿Cuántas regresiones Tengo que hacer? ¿Cuántas? Por cada voxel Tengo que hacer una regresión Y tengo 900 mil voxeles El modelo de regresión Lineal general El modelo habitual Se tarda 3 minutos En hacer las 900 mil Regresiones 3 minutos Porque es muy rápido Esa es la matriz de diseño Traspuesta y ya Sale Pero tiene el problema De la sensibilidad ¿Si? Entonces nosotros Ganamos en robustez Pero perdemos en parte computacional ¿No? Hay que mejorar Ese tipo de algoritmos ¿Cierto? Porque tenemos un problema Pues que está encajado Dentro de lo que Comúnmente ahora Está de moda Que se llama El big data Bueno Listo Eso era lo que tenía Para presentar Pues como si está ¿Y ya? Gracias.